Cristian Nodal conserva fotos de Belinda tras su boda con Ángela Aguilar. Muchos creen que Cristian Nodal sigue sin superar a Belinda, a pesar de que recientemente se casó con Ángela Aguilar. Este rumor resurgió por unas viejas publicaciones que el cantante le dedicó a su exnovia. En la cuenta de Facebook de Cristian Nodal se pueden ver algunas fotografías y mensajes románticos que compartió cuando era pareja de Belinda. Se trata de una serie de fotografías del 2020, cuando la pareja decidió disfrazarse del personaje clásico de I.I. con motivo de la celebración de Halloween. Las imágenes fueron compartidas bajo la descripción que ni la muerte nos separe. Los usuarios creen que, además de mantener estas fotografías en sus redes sociales, Nodal aún quiere a Belinda, ya que no ha dedicado mensajes similares ni a Kassu, madre de su hija Inti, ni a su ahora esposa, Ángela Aguilar.